La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime que tengo que hacer A donde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando hoyos de Drake El in el baby La borro, baby Una noche en el Mario Otra en el ok En el parking de VK Baby, extraño los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy Que Dios no guarde De madrugada en tu puerto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú, ni sabes la que hay Lo mejor que hiciste tú, ni sabes la que hay Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ahí, dime qué tengo que hacer Aténtele, tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, poli se desmaya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo party en Dizu, mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia, tú eres mi Zendaya Y yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, baby, que yo también Ey, ey, yo me voy a dar un chop por ti, espero que estés bien Yo he estado con Mila y tú sigue en el top ten No me lo niegues, yo sé que yo también Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Yo he estado con Mila y tú sigue en el 2016 O de que la ciudad lo general Todoань es el 2016 Yo he estado con Mila y tú sigue en el 2016 No me lo han hecho en el 2014 I úsidense en el 2017 No me lo han hecho en el 2017 Yo he estado con Mila y tú sigue en el 2016 Lo he estado con Mila y tú sigue en el 2016 Yo también lo he estado con Mila y tú 느낌 Gracias por ver el video.